En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Carla. Graciela Rutila nació en la ciudad de Buenos Aires, Enrique López en el Uruguay. Tenían una hija, Carla, de 10 meses. En el marco del Plan Cóndor, en Bolivia, Enrique fue asesinado, Graciela desaparecida y Carla, apropiada por un represor argentino. Con una única fotografía de Carla bebé, en abril de 1976, su abuela materna comenzaba la búsqueda. Hacía muchos años que estaba buscándome. De hecho, cuando le dijeron que había unos datos concretos de la posibilidad del traslado de mi mamá y el mío acá, ella empezó a buscar, se encontró con las abuelas y es cuando efectivamente se unen para buscar dónde podía estar yo. Se hacen nueve denuncias donde dicen que Eduardo Alfredo Rufo tiene una nena con las características de la niña que están buscando. En 1983, Matilde y abuelas de Plaza de Mayo localizan a los apropiadores prófugos, junto con ellos, a Carla. De hecho, abuela se había mandado a hacer para la búsqueda mía unos afiches donde salían en el periódico La Nación, cuando nosotros estábamos prófugos, yo lo había visto, la fecha ponía buscados con la foto de él, la foto de ella y la mía. Y es que debajo además rezaba Gina Mandarrufo o Carla Rutler. Entonces, ahí ya había la ambigüedad y decían, bueno, esa es la misma persona. Cuando lo detienen a él, íbamos a la comisaría de policía, fue curioso, pues como si la historia del destino dijera, ahí tienes que estar. En la salita estaba afiches, estaba este señor, esposado, debajo de la afiche buscada. La búsqueda de la verdad permitió a Carla saber quiénes son Rufo y su mujer, quiénes fueron sus padres y quién es ella. Yo el hecho de haber recuperado mi identidad, pues, yo la recuperé con 10 años. Para mí ha sido muy importante, porque he tenido oportunidad también de poder transitar a lo largo de los años, ir madurando y ir dándome cuenta de lo importante que es el haber obtenido nuevamente mi identidad, como correspondía. Es vital. O sea, el hecho, creo que es el primer derecho que tiene un ser humano, el que los padres le dan un nombre con un apesido. Y si en un momento dado te sustraen y te quitan eso, es lo principal. O sea, el derecho adquirido o la herencia que te dejan tus padres. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Todavía está en la búsqueda de mucho sueño. Gracias.